Son Íñigo y Xavi, dos jóvenes que saben muy bien lo que cuesta encontrar trabajo tras haber finalizado sus estudios universitarios. Lo viví con un poco con miedo en el sentido de no saber qué hacer con tu vida. Tenía en la cabeza el irme a otro lugar donde pudiera desarrollar yo mi carrera. En estos momentos se están realizando prácticas en la Fundación Novia Salcedo, pero ven el futuro con mucha incertidumbre. Está difícil, está difícil, y más con las cifras que vemos. Y así es como lo ven algunos de los expertos que participan hoy en el Foro Internacional del Empleo Juvenil en Bilbao. Va a haber una lucha tremenda entre los mismos jóvenes. Esta penuria de trabajo lo que trae es una competitividad terrible. Cuentan que nos encontramos ante una época en la que la cultura está cambiando de cara a los jóvenes. El joven ya ha perdido el apoyo del grupo. Tiene que conquistar el trabajo, tiene que ganárselo. Por ello instan a los gobiernos a seguir impulsando el crecimiento económico con iniciativas que mejoren la situación actual y de esta manera ampliar las perspectivas de futuro de muchos jóvenes.